¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días, todavía aquí en Tula. Muchísimas gracias por estar aquí presente, señor licenciado Miguel Ángel Osorio Ochoa, gobernador del estado de Hidalgo. Muchas gracias por su hospitalidad. Señor licenciado Rodolfo Paredes Carvajal, presidente municipal de Tula, muchas gracias por sus palabras. Señor Roberto Pedraza Martínez, coordinador de la Junta de Coordinación Legislativa del Congreso del Estado. Magistrado Lucas González López, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. General Jesús Alfredo Alvarado, comandante de la décimo octava zona militar. Amigas y amigos hidalguenses, amigos todos. Me alegra mucho estar el día de hoy con ustedes aquí en Tula, uno de los espacios ceremoniales más representativos de la cultura tolteca, y sobre todo por el motivo que nos reúne el día de hoy. Desde luego, para refrendar nuestro compromiso con la preservación de los sitios arqueológicos de México, pero sobre todo para arrancar simbólicamente el programa de empleo temporal. Efectivamente, es un programa que se amplía, pero yo preferiría llamarle programa de empleo temporal emergente, porque está orientado precisamente a esta emergencia económica que tenemos. Es decir, lo que queremos es, por un lado, preservar nuestro patrimonio cultural, de lo cual estamos muy, muy orgullosos, pero por otro, al mismo tiempo, generar más empleos para los mexicanos. Tula es, sin duda, una de las ciudades más importantes del posclásico colombino en Mesoamérica. La influencia cultural, junto con la influencia cultural del mismo Quetzalcóatl, el legendario señor de los toltecas, y que es piedra angular de varias culturas asentadas en el centro del país. Es una de las muestras más representativas del pasado precolombino, y una de las fuentes más claras de lo que hoy es la mexicanidad, de lo que somos los mexicanos. Y para proteger esta gran riqueza cultural, y al mismo tiempo brindar empleo a muchos mexicanos, hoy estamos ampliando el programa de empleo temporal, lanzándolo, fortaleciéndolo, para hacer frente a la situación económica. En efecto, con el fin de hacer frente a los efectos de la crisis económica internacional que se vive actualmente, en el pasado mes de enero suscribimos el acuerdo en favor de la economía familiar y el empleo. Ahí establecimos diversos compromisos, y de entre los que destaca la ampliación del programa de empleo temporal. Hoy estamos dando cumplimiento a ese compromiso que ayudará a que más mexicanos puedan encontrar trabajo a pesar de la coyuntura, y al mismo tiempo que ponemos en marcha proyectos de desarrollo que benefician a las comunidades y al país. ¿En qué consiste este programa de empleo temporal? Este programa de empleo temporal ampliado o emergente. Contempla desde luego varias partes, varios aspectos. Primero, su fortalecimiento presupuestal. Pasa de mil quinientos millones de pesos el año pasado a dos mil doscientos millones de pesos este año, un incremento de casi cuarenta y cinco por ciento. Y con ello, como ya se dijo aquí, vamos a beneficiar a un cuarto de millón de familias mexicanas, doscientos cincuenta mil mexicanos, que percibirán ingresos que evitarán su condición de desempleo hasta por dos salarios mínimos, como será en el caso específico del primer proyecto que estamos lanzando. Segundo, el programa ya no se limitará a pequeñas comunidades del país, sino que llegará también ahora a la ciudad, antes operaba solo en las áreas rurales. Se va a beneficiar así a sesenta mil mexicanos de las zonas urbanas, seguramente algunas familias aquí en Tula, pero también en unos momentos más estaremos en Pachuca, en la capital de este gran estado, también para lanzar programas de empleo temporal por primera vez en zonas urbanas. Para ello, le he ordenado a los secretarios de Desarrollo Social y de Trabajo, de Comunicaciones y Transportes, que pongan en marcha el componente urbano del programa de empleo temporal con un presupuesto cercano a los quinientos millones de pesos. Tercero, el programa va a permitir la realización de nuevos proyectos de desarrollo en beneficio de las comunidades y de todos los mexicanos. Proyectos donde no habíamos actuado, por lo menos con la misma amplitud en empleo temporal, con proyectos culturales, por ejemplo, como es el rescate de zonas arqueológicas, proyectos de salud, de educación, de preservación del medio ambiente, como son los enfocados, por ejemplo, a prevenir incendios, el manejo integral de residuos, el ecoturismo, la restauración de suelos, de mantos acuíferos y de otras. Por cierto, simplemente refrendo mi compromiso con Hidalgo, con Tula y con muchos municipios que se han visto afectados durante décadas con la contaminación del río Tula, que ya tenemos listo, no solo el proyecto, sino también los terrenos de Natotonilco para la construcción de la plaza de tratamiento de aguas residuales que va a permitir el saneamiento del río. Falta nada más el compromiso del Estado de México y del Distrito Federal para que, por supuesto, aporten también a sanear la contaminación que se genera en la zona metropolitana. Cierro el paréntesis. Con el programa de empleo temporal emergente, amigos, vamos a avanzar en dos ejes. Por una parte, la que nos preocupa ahora, que es la parte económica, que es generar oportunidades de empleo a los mexicanos, y por la otra parte, impulsando proyectos que nos ayudan o a superar la pobreza, a desarrollar integralmente a las comunidades o a conservar la naturaleza. Es importante señalar, amigas y amigos, que como bien ha dicho aquí el director del INAF, estamos rescatando 10 nuevos sitios arqueológicos en el país, sitios que hasta ahora eran simplemente montes o cerros que cubrían pirámides, por ejemplo, los estamos transformando y rescatando como sitios arqueológicos, y que este programa va a permitir, además, trabajar en una gran cantidad de sitios, decenas de sitios arqueológicos en el país. No solo estos 10 nuevos, sino otros ya existentes, para rescatarlos, para limpiarlos, para poder preservarlos de mejor manera. Cuarto, he instruido al secretario del Trabajo a que incorporen a la operación del programa de empleo temporal, precisamente, todos los programas enfocados a la preservación del empleo. Quienes estén desempleados, van a poder acudir a cualquiera de las 160 oficinas del Servicio Nacional de Empleo en el país, para registrarse, para incorporarse a obras y proyectos sociales a las comunidades, para tener acceso al Sistema Nacional de Empleo, al sistema que hemos creado precisamente para preservar esos trabajos. También se va a brindar información sobre el programa a través de un teléfono gratuito, etcétera, etcétera. A través de la ampliación del programa, vamos a generar oportunidades laborales que permitan a los mexicanos más vulnerables llevar un ingreso a su casa, alimentos a la mesa, mantener a sus hijos en la escuela. Por ejemplo, hoy ponemos en marcha cuatro relevantes proyectos aquí en Hidalgo. Uno en esta zona arqueológica de Tula, para la conservación de nuestro valioso patrimonio cultural, que va a beneficiar de manera directa a 170 familias entre el programa de Tula y el de empleo temporal, de manera indirecta a otras 200 familias más. Estamos impulsando otro en Pachuca para recuperar espacios públicos, allí estaremos en unos minutos más, para darle empleo a otras 230 familias, impacto quizá en otras 200 familias más de empleos indirectos, con una inversión de un millón 600 mil pesos, y dos más, uno en Huejutla y otro en Timapán, con el fin de controlar el dengue, es decir, con distinto propósito, en este caso el propósito sanitario. Como bien lo dijo aquí el director del INAH, el embajador de María y Campos, tan solo vinculado a proyectos arqueológicos de mantenimiento y rescate de sitios arqueológicos, entre el programa específico del INAH, más ahora la ampliación del programa de empleo temporal, estamos hablando de crear más de 60 mil empleos temporales, tan solo en la parte arqueológica, sin considerar la parte ambiental, sin considerar la parte de caminos rurales, con lo cual repito, el programa de empleo temporal contempla crear hasta 250 mil empleos para otro número, para otro tanto de familias mexicanas. Así que, amigas y amigos hidalguenses, de comunidad en comunidad, de municipio en municipio, queremos ver beneficiarios del programa de empleo temporal, que trabajen en muchos proyectos ambientales, arqueológicos, de comunicación, de ductos de agua, de pavimentación de calles, etcétera, etcétera. Queremos ver en los próximos meses, en todos los rincones del país, a muchos trabajadores, apoyando a los vecinos a recuperar algún parque que se haya quedado abandonado. Aquí también, como ya se dijo, habrá un proyecto de reforestación, naturalmente, con especies de la zona y propias para el lugar y el clima, y lo que queremos es precisamente eso, el no detenernos, el no frenarnos, el no achicarnos ante una situación como la que estamos viviendo, sino al contrario, trabajar y generar oportunidades de trabajo para los mexicanos. Quiero que, y así lo he instruido a los servidores públicos, desde los secretarios de Estado hasta los más modestos de los funcionarios, a que nos pongamos en los zapatos de la gente, a que nos pongamos en la situación de lo que está viviendo el pueblo de México y trabajemos hasta el límite de las posibilidades del gobierno federal para hacer frente a la situación. Debemos colocarlos en el lugar de los mexicanos que están esperando una opción en sus propias comunidades. Estoy convencido, amigos, que si todos hacemos la parte que nos corresponde, superaremos, pues no sólo esta coyuntura económica, que sí es difícil, sino que superaremos cualquier adversidad. Amigas y amigos, ayer se cumplieron 96 años de la muerte a traición del apóstol de la democracia y de la revolución, Francisco I. Madero. Y él decía precisamente esto, que los grandes peligros despiertan las grandes virtudes. La crisis internacional no sólo es un reto, sino también puede ser una oportunidad para redoblar el esfuerzo de construir un México más justo y más solidario. Un México que genere oportunidades de desarrollo para todos. La crisis que actualmente enfrenta el mundo exige respuestas concretas para aminorar su impacto en las familias del país. Esas respuestas deben orientarse a promover más inversiones públicas o privadas y a defender las fuentes de trabajo de los mexicanos o crear otras que sustituyan las que puedan perderse en esa coyuntura. Eso es precisamente lo que está haciendo el gobierno federal. Lejos de quedarnos cruzados de brazos ante estas circunstancias. Estamos haciendo uso de todos los instrumentos de política económica a nuestro alcance para superarla lo más pronto posible. Estamos promoviendo inversiones sin precedente en infraestructura, como será precisamente la planta de tratamiento de azotonil, con una de las más grandes de América Latina. Estamos impulsando el crédito a las pequeñas y medianas empresas y exhorto a los microempresarios a acercarse tanto a la Secretaría de Economía como Nacional Financiera. Estamos fortaleciendo los programas de empleo temporal como este que hoy lanzamos aquí en Tula, vinculado específicamente a zonas arqueológicas y que generará de manera temporal hasta 60 mil empleos en todo el país y 250 mil agregando los que tienen que ver con otras áreas del gobierno como caminos rurales, escuelas públicas, reforestación, prevención de incendios, campañas de salud, etcétera, etcétera. Ante la crisis, este es el tipo de medidas que un gobierno responsable y sensible a las necesidades de los mexicanos debe tomar. Yo estoy seguro de que las mexicanas y los mexicanos sabremos anteponer lo mejor de nosotros mismos. Nuestro patriotismo, nuestra unidad, nuestra solidaridad y gracias a esas virtudes, a esos valores, seguiremos avanzando hacia un camino que queremos para nuestros hijos. Un México próspero, un México justo, donde la gente pueda verdaderamente vivir mejor. Muchísimas gracias y enhorabuena, amigas y amigos de Hidalgo.